Te pienso borracho y loco, me dejaste el corazón roto Yo amase de ti por redes, dándole la llave a la foto Yo te pienso borracho y loco, sanando el corazón roto Yo amase de ti por redes, dándole la llave a la foto No me conformo, no Solo tenemos que vernos, juntos quedarnos Dice que debemos tiempo darnos Prefiero ver la lluvia cayendo, un whisky tomarnos Y el plan que mando, te pienso borracho y loco, me dejaste el corazón roto Yo amase de ti por redes, dándole la llave a la foto No me conformo, no Tú eres periódico de ayer, ya yo no leo esa noticia Le cae a todita menos a ti Me hablan bonito, pero sé que esas palabras son ficticias Cuando tú quieras más, yo sigo aquí Yo tengo el corazón tan frío que si lo tocas te frisas Ya no le cabe ni una cicatriz Y tú fingiendo ayer es una actriz Yo te pienso borracho y loco, sanando el corazón roto No amase de ti por redes, dándole la llave a la foto No me conformo Así me tienes dedicándote canciones, chumpeando sin municiones Y llegando a conclusiones de que si te importaste que me quieres ver Se ve el alcohol que a mí me tiene atrevido Tú no te has ido, oído, que te pido un pequi a la casa amigo Digo, si tú quieres conmigo, pa' qué tanto fingilo Las ganas que te tengo que no mezclan con el vino Y es que estoy yo, bien loco Dándote like que como único te toco Siempre loco Vivo con la nota de wiki con agua y coco Yo te pienso borracho y loco, me dejaste el corazón roto No amase de ti por redes, dándole la llave a la foto Yo te pienso borracho y loco, sanando el corazón roto No amase de ti por redes, dándole la llave a la foto Yo no me conformo, no Déjate ver Yo estoy en el Instagram Dame un like y no me hago Mike Tower John Bell Square House Destinamente maestra White Entertainment Square House Donde se crea musicalita Y no me conformo, no